¡Muy bien, pero muy buenos días! Hola gente, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al canal del Bote y bienvenidos a una nueva edición de Sobran las Palabras. Capítulo de hoy tenemos Mad Max. Tenemos el segundo episodio de Mad Max. Recuerdan que en el primero conocimos a este personaje que nos va a ayudar a convertir este magnum, este gran auto que pensamos hacernos para derrotar a estos seres extraños que hay en este mundo tan apocalíptico. En el episodio de hoy vamos a continuar con el sueño de este auto que queremos hacernos, este super auto para combatir estos malhechores. Y bueno, hoy con la ayuda de nuestro nuevo amigo, este señor un poco deforme, vamos a ir a juntar, vamos a ir a algún lugar a recoger algunas cositas que necesitamos para hacer este auto. No le vamos a decir mucho más porque aquí como ya saben sobran las palabras, así que no se habla demasiado, más bien vamos a ir a la acción. Recordarles como siempre suscribirse si no están, darle a la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de todas las novedades del canal. Recuerden también dejar un comentario por aquí abajo, un buen like que siempre ayuda, como siempre digo, un like y un comentario no hacen daño a nadie y ayudan un montón, nos ayudan a crecer. Y bueno, nada más que decirles de mi parte, los dejo con el episodio número 2 de Mad Max, espero que lo disfruten y nosotros nos estamos viendo en una próxima entrega de este Sobran las palabras. Así que que disfruten el episodio y será hasta la próxima gente, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Still works, too. Ah, yes! There you are, Saint! And you've got the whole world up there in your hand! You've got a choice to make! Which one shall be your pride? Choose! Take it down here so we can escape with our skins! No! 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 You're coming! No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Please, no no let us kick another plane! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The hell pursues us! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Get out there and fix it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una oportunidad! Siempre necesitará nitroso. Sé cómo, pero... ...hemos necesitar los partidos. Solo te preocupes. Será fácil con la harbón. Sí. Pero primero, la escrotas de la guerra de la guerra. Pero si no nos bajamos en su números, por ejemplo, va a decir que tú, yo, y el magnum opus. Bien. Vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.